que creen chicas que camila y yo nos andamos peleando por una paleta dámela encontré oro 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 puro llevo tiempo buscando una paletita de estas porque es que antes las traían al supermercado pero ya no y ábrela y a camila se la regalaron y yo se la quité porque a ella le dieron otro que se llama pelón pelo rico y es que ya no volví a encontrar de esos dulces pero la camila anda queriendo bajonear otra vez lo que sea no se quita mija me la como me la como me la como si o no no ya no quiero tababiada porque porque tú la aprobaste pues yo yo quería probar como constaba rico no 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 si yo no quiero yo probado como estaba rico y que para qué la pruebas pues si es mía como está que yo te dije probar como estaba rico miren es una paletita de 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 tamarindo de cómo se llama mami tamarindo una cuchara de tamarindo una cuchara de matalindo mata lindo no es tamarindo pala lindo no vete de aquí chuchu que envía mi paletita esta me la está robando me la dio y me la quitó y tu pelón pelo rico donde esta ya pues comentela me la quitaste siempre ya no quiero no quiero nada 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 quiero nada quiero está bueno pueblo tú no me quieres nada no 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 tú no me quieres no me quieres no me quieres me dedico mami no tú no me quieres nada no ya no quiero nada esta está rica mira chicas se quiere ver mira no tú no me quieres nada vete de aquí no mami no 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 me diga esto que te ha sido la pregunta hola hermosuras como están bienvenidos a otro vlog mis amores como les va diosito me las bendiga que gusto mis amores saludarlas bueno el día de hoy vean yo me bañé y me peiné para ustedes porque siempre ando greñuda jajaja pero dije hoy no es el día que me toca baño y pues nos bañamos como están mis amores yo muy contenta de poder saludarlas de poder traerles un nuevo vlog de los que tanto les gusta bueno digo que les gusta porque ustedes me lo dicen no estoy inventando eh a las pruebas me revito jajaja la camilita es en la escuela y pues yo el día de hoy ando en cocinadera hoy es día lunes tengo que contarles chicas que no dormí anoche pensando en un pescado un antojo que tenía y quiero pescado frito con arroz blanco con cubito saben bueno las que son de honduras y salvador creo que saben que es cubito y frijoles eh recién cocido tortillas calientitas y una ensalada con su cilantro y su tomatito y limoncito ay dios mio yo eran las dos de la mañana y yo ya quería que amaneciera yo no se si alguna de ustedes es como yo que yo si se me metió una cosa en la cabeza yo no duermo no duermo me da hasta pesadilla hasta sueño con lo que voy a hacer el siguiente día yo no sirvo para para esperar es como cuando pido cosas por internet oh my god no me gusta esperar la verdad y pues que creen la buena mañana fui a comprarme el pescado porque estaba haciendo un frío pero dije yo yo no me quedo con la gana y vean 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 por aquí miren yo fui a comprar mis pescaditos tilapia ahí dice que ya lo dan lavado pero no tienes cama pero yo no confio porque yo soy muy asquerosa asquerosa ay como le quieran decir y yo hasta que yo no lo lavo mi amor yo no me lo como y compre uno para mi viejo uno para mi uno para mi hermana uno para mi amiga y el otro para mi y el otro también para mi y vean estoy aquí ya los frijolitos ya se andan cociendo miren les voy a enseñar ahí están hirviendo los puse los ven así medios medios blancuzcos porque los puse a ablandar en agua porque a veces salen demasiado duro y no van a quedar tan rojitos bueno y que los frijoles de aquí no son tan buenos como los de los países de nosotros y le voy a poner vean ajo culantro ancho no se como le llamaran en el país de ustedes y también le voy a poner cebollita de esta para que queden buenos y compre también el repollo para hacer la ensalada y pues también chicas quiero decirles que estoy también muy contenta porque cada día pues somos más en el canal cada día llegan personas nuevas ven le voy a poner el culantro ancho así se llama en mi país este y le voy a poner ajo le voy a poner me voy a poner tres ajo porque a mi me gustan con bastante ajo que se sienta que se sienta que cocí frijoles y hay bienvenidas a las personas que son nuevas a las que siempre dejan su mensajito su su like su huella digital de por ahí muchas gracias chicas por el apoyo para las que están desde ya días también pues ustedes saben que ustedes son las reinas se ve un poquito oscuro porque este esta cebollita se me antojó pero con una carnita asada pero no ya no primero el pescado otro día hacemos la carne asada muchas gracias por apoyarme de verdad que cuando yo empecé este canal mis amores jamás pensé que íbamos a llegar pues tan lejos porque para mí hay que tener ya 1600 suscriptores es llegar lejos estoy poniendo las cosas a los frijoles eso es bastante para mí vean ya le puse su ajo y le puse también el culantro y ahí que sigan que sigan porque todavía les falta un buen lo que me cae mal de coser frijoles es chicas que esa vaina se se chispea toda la estufa espérenme que tocan la puerta esta es mi hermana que viene a nosotros también nos gusta comer mucho este chile bueno mi viejo yo también como que ya me acostumbré vean yo ya piqué la el cilantro para el repollo y el tomate porque le voy a poner tomate cilantro y limones y un chinchín de sal voy a hacer la ensalada chicas para ponerme a lavar el pescado otra vez porque allá me lo dieron lavado pero ¿Cómo están? Regresó la camilita de la escuela ¿Cómo te fue, hija? Bien ¿Bien? ¿Dormiste? Sí ¿Y comiste? Sí ¿Qué te dieron de comer? Comerón chis ¿Ah? Comerón chis ¿Qué es eso? Camarones con brócoli ¿Camarones con brócoli? ¿Te gustó? Bien ¿Y por qué viene ñoña? Porque yo soy una bebé ¿Ah? Yo soy una bebé No, tú estás vieja ya Tú no dices que eres una niña grande Tú te pintas las uñas, la boca y las bebés no hacen eso ¿Eres una bebé o eres una niña grande? Una niña grande Ah, porque te conviene, ¿verdad? Jodida ¿Ah? Saluda a las chicas Les quiero contar que también ya tenemos nueva canción Ya la Camila se aprendió otra canción Que me sorprendió porque No, esa no la otra Estábamos acostados un día de estos en la mañana con mi viejo y aparece cantando Me regaló una asesina ¿Cómo es? ¿Y qué dijiste de la noche? Tú, la canción que nos cantaste en la noche, cántala. No, anoche que me dio miedo. Ok. ¿Cuál que me dio miedo? Diosito te cuida si te da miedo. No, mamá, no, anoche que me dio miedo. ¿Te dio miedo anoche? ¿Quién me dio miedo? No te entiendo. ¿Qué me dio miedo? Ya en la sala. ¿A ti? ¿Y qué es eso? No sé. Sí. ¿Vas a cantar la canción nueva? No, eso no está así. Payasita. Sí, sí, es verdad. ¿Vas a cantar la canción nueva? Tengo, pero tengo mucho calor. Ok, pues vamos a quitarte el yaque, pues. A ver, Camila, canta la nueva canción de tu repertorio. Porque ya, como que a Dios, amor, ya aburrió, ya. Tienes que cantar una nueva. ¿Estás lista? Ok, pues ya. Mira mi princesa. Ah, qué linda. ¿Qué la has pintado? ¿Qué la has pintado? No sé. ¿Y la canción? Tú la pintaste. ¿Y la canción? Ah, se ha olvidado. Ah, una. Pimpón. No, la otra, la bachata. No, 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 mami, esa es de la escuela. Ok, canta esa, pues. Pimpón, susu, muñeco, con manos de escaltón. Se lavan las manitas, pipón, pipón, pipón. Pimpón, susu, muñeco, con manos de escaltón. Se lavan las caritas, pipón, pipón, pipón. No. ¿Y la otra? ¿Cuál? La bachata. ¿Cuál? Canta. Sí, cántala tú. Tú, cántala tú. Me regaló una asesina. ¿Ya no quieres esa? No. Ah, ya no quiere esa. Pues cuando le ronque la va a cantar. ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? A mí me gusta esa. No, tú no te gusta nada. ¿Qué te cortó el pelo? Malo una asesina, una asesina que mate el amor, un secreto madera asado, un secreto madera asado. Malo una asesina, una asesina que mate el amor, un secreto madera asado. Malo una asesina que mate el amor, un secreto envenenador, de mis tormentos tú eres el peor. Le regaló una asesina, una asesina que mate el amor, un secreto envenenador, un secreto envenenador, un secreto madera asado. Ay, qué lindo, ella muy bien chica. Malo una asesina, una asesina que mate el amor, un secreto madera asado. Ay, la Camila, jodido. Miren chicas, yo terminé de lavar mi pescado y lo rallé así. Para que se le penetre la sal por dentro. Normalmente nosotros, de donde yo soy, el pescado, allá se come más con tajada, encurtido. Camina en mi salvador, se come encurtido. Pero esta vez, como hoy es con arrocito, que yo lo voy a hacer y frijoles. Nosotros le ponemos allá pura sal pa' frío, pero yo le voy a poner, le voy a revolver sal de ajo. Porque hoy es diferente. O sea, es frito, pero con otra cosa. Para que quede más saboroso. A mí me encanta el pescado, pero el problema es que yo no hago mucho pescado, chicas. Porque por el olor, como yo vivo en un espacio bien pequeño, ya ustedes se imaginarán. Ya ustedes se imaginarán. Ahora le voy a poner la sal. El olor, ahora sí se me va, voy a oler a pescado hasta el cerebro. Pero bueno, todo sea por el antojo. Les vamos a poner por acá, por todos lados. Quiero mandarle también, ya que estoy aquí aprovechando, ¿verdad? Un saludito a Alondra. Una hermosísima, la hija de mi amiga Erika. Hasta no me acuerdo de dónde, de qué parte de México es que son. Porque en México, México es muy grande, chicas. Y son tantos los estados que se me olvida. Pero, ella sabe quién es. Estaban en un live el día de ayer y cuando me vieron llegar, ¡ay! Se emocionaron mucho. Yo les mando un fuerte abrazo. Yo sé que ellas estiman mucho a Camilita. Muchas gracias porque, bueno, ustedes sin conocernos, nos han tomado cariño. Yo igual también a ustedes sin conocerlas, pues a la mayoría. Hay unas ya las tengo bien presentes. Y pues, Alondra, le mandamos un beso y te mandamos saludos, Camilita y yo. La Camilita anda por ahí con un dulce. Anda, Saria, ahorita. Pero, al ratito que, que regrese, chicas. Yo voy a seguir aquí salando mis pescados y nos vamos a ver al ratito. Miren a Camila con Santa en la escuela. Este Santa estaba medio hispano, hija. ¿Este Santa? Mira, mi hija me da un regalo. ¿Santa te dio ese regalo? Sí, fue una muñeca que te dio, pero es el Santa más raro que he visto yo. Mami, lo quiero ya. Qué linda esa carita. Los trabajos de la escuela de mi hija. Él me cargó. ¿Santa te cargó? Sí, yo quería guay. ¿Eh? Yo quería guay. Para que, para que veas que está allí. Que yo quería guay. Oh. Yo ando haciendo mi arrocito ya. Estoy poniéndole el cubito. Tengo un antojo, chicas. Disculpe que muevan, pero es que estoy viendo que... Un antojo de este arroz con cubito. Y no estoy embarazada, ¿eh? Si acaso. Pero es que me acuerdo que mi mamá nos daba. Le puse pimiento rojo. Se lo puse así entero porque se lo voy a sacar después. Ok, para que después me digan, ay, pues, que hará gana que no lo pica. Pero después se lo saco. Voy a dorarlo. Y ya después solo me falta freír los pescados. Ay, chicas. Tengo un sueño. Me ando durmiendo. He dormido dos horas nada más. Y ya no aguanto el sueño y me dio hasta frío. Es que cuando uno no duerme, se siente uno como moribundo. Y todavía, todavía es muy temprano. Si me acuesto a dormir ahorita, ya no voy a dormir después. Así que me tengo que aguantar, aunque no quiera. Y lo que salía afuera en la mañana, me fui a buscar ese pescado tempranito. Como a las nueve, más o menos, nueve y media. Creo que el frío me hizo daño porque me dio dolor de cabeza. Y como tenía el pelo mojado, ya ustedes saben. Bueno, seguimos en la cocinadera. Porque ¿y qué vamos a hacer? Esa es la labor de nosotras las mujeres. Como dijo mi mamá, nosotros somos esclaves de la cocina y de la limpieza. Lastimosamente. Bueno, mis amores, yo creo que ya está listo el aceite. Y vamos a poner aceite en nuestros pescaditos. ¡Muy está! ¡Qué rico! Uy, sí, me va a dar gusto comiendo. ¿Qué pasó, mi amor? Ahí viene la piojita. Mami, te puedo caer un ratito. ¡Y esa boca pintada! Te puedo caer un ratito. Me estoy hablando con la boleta de vinila. Que me cae un ratito. ¿Qué estás haciendo? A hablar de la escuela de mi niña. ¿A la escuela? ¿Dónde están las niñas? A arriba. ¿Tiene frío ella? Miren, ahí está mi niña. Esa niñetecita y eso también. Ok, pues está bien. Miren, chicas. Mi ensalada ya está. Tiene cilantro y tomate. Oigan, la cambia y a cantar. El pescado ya está casi de darle vuelta. Y mi arrocito también está listo. Ya casi, casi. Se aproxima la hora de la verdad. Y bueno, chicas. Este fue el almuerzo del día de hoy. Pescadito frito. La ensaladita. Arrocito. Vijolitos. Ese fue un arrocito que me regaló mi amiga. Moro dominicano. Bueno, así que ya lo sabe. Yo me voy a comer mi arrocito. Y al viejo le dimos moro porque al viejo le gusta el moro, aunque no lo diga. Y los frijolitos que cocí y el pescadito. Así que, provechito. Ay, nosotros comimos. Pero yo me estoy durmiendo. ¿Y tú, Cami? Jugando. Cami, ¿estás jugando? ¿Qué estás jugando? Una baile. Cami está jugando con su iPad de peinar la muñeca. Ay, chicas. Yo tengo un sueño que no se imaginan. Voy a ver si duermo. Un chindis de no dominicano. Y bueno, chicas. Yo espero que este vlog les haya gustado. Que se les haya antojado la comida. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Camilita y yo nos vamos a echar un sueñito. ¿Va, Cami? ¿No te vas a despedir? Espírate. ¿Esos ojazos de quién son? Esos ojazos. Gracias, chicas. No olvides suscribirse si estás viendo y no te has suscrito. ¿Y por qué se vayan? Ya, mami. Tengo sueño. También regalarnos su like. Dejarnos su comentario. Papá Dios me las bendiga. Les mandamos muchos, muchos abrazos. Pero sobre todo, muchas, muchas bendiciones. Hasta el sábado en otro vlog. Say bye, chicas. Bye. Chicas. 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 Chicas.